Hola, nuevamente nos volvamos a encontrar para continuar con nuestras clases de pirata, en el área de salud a nivel físico, individual, emocional. Bienvenidas a todas y todo esto gracias al gobierno regional y sus señores consejeros de esta región y Corporación de Deportes de Arrancaba. Bienvenidas a todas y espero que tengamos todas una buena práctica. Como ven, yo ya estoy sentada sobre un ladrillo, porque así cuando hay que sentarse en el rodillo, tú puedes estirar más la columna, abrir más el pecho, separar las costillas. Y desde ahí comenzamos nuestra fase de preparación, un dedo suplimente, los hombros arriba, atrás y abajo, muy suave, para publicar esas articulaciones, eso, no olvidarse también del agua, que es muy importante, la verdura, que es muy importante, no tiene mucha agua, ¿ya? Inspirando, exhalando, nos damos permiso, eso, inspira, exhala, muy suave, eso, y ahora vas hacia adelante, de atrás hacia adelante, inspirando, exhalando, eso, bien, una vez más, recuerda que tienes que repetir estas cápsulas, por lo menos más 3 o 4 veces a la semana, en donde la que tú quieras, para completar los 150 minutos de energía física, ¿ya? exhala, ahora lento, vamos a girar hacia arriba, vamos a mirar a la derecha, y vamos a ensalar hacia el derecho, muy suave, dejando soltar, soltando con toda la tensión del cuerpo, o en que tienes que ir a la rica, eso, exhala, y ahora, exhalando, giras el huellar a la derecha, siéntame por siempre el cuello, vamos a mirar la tensión, preocupación, exhala, vuelve una vez más, inspirar, giras, exhala, atento, ativando tu cuerpo, ativando tu cuerpo, vuelve a inspirar, exhala, atento, y vuelves al centro, para continuar, ativamos, abramos el brazo, y abramos el brazo, ahora estamos hacia adelante, en el primero de los hombros, abramos el pecho, eso, y ahí exhalamos, abramos el brazo, abramos el brazo, y volvemos a inspirar, hacia arriba para estirar, en el reloj, exhalamos, al frente, alargamos, y expiramos, eso, exhalamos, y expiramos, y expiramos, y ahí, uno segundo, y siente cómo nuestro cuerpo se estira, tus discípulos, tu columna, respetación, la espalda, agarra, baja los hombros, no los mantengas a la espalda, y de ahí, abres el pecho, bien, eso, cierras el pecho y abres tu espalda, vuelves, última vez, arriba, y vamos hacia delante, exhala, y es lento, volvemos a abrir, para bajar, una mano al piso, flexionamos un poco el cómplico, botamos aire, inspiramos, y es estirado, acercamos el brazo a la oreja, eso, flexiona el brazo, mantienes, volvemos, volvemos a inspirar, apoyamos, cerca, ejercitamos, palma hacia arriba, como no abre, y lo botamos, acercamos el brazo a la oreja, estiramos el brazo, estiramos los dedos al aire, wow, como se siente, vuelves, inspirando, bajas, flexiones, palma arriba, miras tu brazo, sientes la articulación, y te quedas, estiramos, eso, paso, última vez, bajas el brazo, flexiona un poco, palma arriba, y estira el brazo, mantén, calabando, durmirse, 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 los ajes, eso, y vuelves, eso, ok, lentamente, nos vamos a ubicar en el piso, hoy día, si ustedes se dan cuenta, tengo una compañera, ya, no hay niñita, ya, tengo niñita, muy lenta, vamos a poner la espalda, vamos a llevar los brazos hacia arriba, eso, y vamos a inspirar, llevando un brazo hacia atrás, y el otro hacia la pierna, exhala, estira, inspira, wow, alarga, vuelves, inspirando, exhala, alarga esa columna, sobre todo si tienes problemas de colocio y loco, mira como se estira tu columna, tenés lento, vuelves a inspirar, arriba, eso, y exhalas, estiras, alarga, apelas el brazo si puedes, a la oreja, tomate tu tiempo, apelas el estómago, eso, vuelves a inspirar, subes a los brazos, alargas, y sigues alargando hacia atrás y hacia abajo, eso, vuelves a inspirar, wow, como se siente ese tríceps, las costillas, alarga, vuelves a inspirar, última vez, y vamos hacia abajo, exhala, eso, y desde ahí, lento, vuelves a inspirar, y vas a insistir hacia arriba, estirar en tus brazos, inspira hacia arriba, exhala, inspira arriba, alarga, exhala, de nuevo, eso, exhala, una vez más, una vez más, inspira, exhala, ahora bien, baja los brazos en cruz, y desde esa posición, vas a bajar tus piernas, exhala, 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 vuelves a bajar, vuelves a ir en pecho, exhala, 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 presiona el estómago de columna, y bajas, una vez más, exhala, y bajas, vas a cambiar la posición de los brazos, vas a estirarlo hacia atrás, para levantar más la volumen, vas a dar un masaje con las rodillas juntas, en esa posición, ahí, muy suave, alzarlo, cálgala con el torno hacia el piso, y desde lento, vuelves a ir en tus piernas, pero lo haces por debajo, exhala, y bajas, y bajas, y te estiras, te tomas todo el tiempo para estirar, para exhalar, vamos, volvemos exhalando, y nos estiramos, alargando la columna, dejando los tornos, dos, una vez más, exhala, y estiras, ahora vamos a estirar un poquito más el cuerpo, vamos a llegar a las rodillas al pecho, tomando los dedos de los pies, y hasta donde tú puedas, estira tus piernas, para que se estiven todas las zonas ulteriores de tus piernas, tu columna, los glúteos, aguanta el estómago, y flexiona los pies, te puede también tomar los laterales, si llegas hasta aquí, no importa, no pasa nada, hasta donde tú puedas, estira tu cuerpo, eso, mantén tus piernas arriba, plantas, limpieza hacia arriba, y desde ahí, y desde ahí, lento, 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 redondea tu espalda, exhala, exhala, y de a poco, baja tu espalda, flexiona las piernas, muy suave, y las apoya, apoya, eso, de las unas aquí al sacro, para continuar con la fase de fortalecimiento, vamos a fortalecer las cuales se quede esta zona que te acabe, ya, para eso, abrimos el pecho, llevamos los hombros hacia atrás, vamos a ir a escoger hacia adentro, vamos a levantar las piernas a uno de los 90 grados, y desde ahí, vamos a estirar piernas hacia arriba, inspira, y flexiona, esa hijita bajamos de cuadros, y nos parece igualar, rodilla mejorando la flexibilidad, estira, inspira, flexiona, no va a ser lo que no le más se va, porque la rodilla, inspira, estira, uno, y guardas, ¿cómo se sienten sus cuadras? dos, rodillas, cuéntame si es cierto, tres, eso, cala el tómago, cuatro, cinco, seis, siete, y vamos con el último, ocho, volvemos, presionamos, bajamos, eso, y adentro vamos, el siguiente ejercicio, vamos a fortalecer la abdominal, la tensión de las cadenas, un poco de flexibilidad, y la fuerza que está presente dentro de nuestras clases, ya para eso, volvemos las piernas al ángulo de la abdominal, levantamos la espalda, tomamos la pierna derecha, la araza, la grabamos al pecho, y estiramos, uno, hacemos el cambio, dos, hacemos el cambio, tres, exhala, cuatro, cinco, exhalo, exhalo, seis, exhalo, siete, exhalo, ocho, exhalo, nueve, exhalo, diez, vuelvo al pecho, apoyar las rodillas, y mantengo el lazo del dedo por debajo de las rodillas y mantienes, exhalando, seguimos con abdominales, ahora vamos con ombligos, desde ahí hago la instrucción de las piernas, levantamos, separamos piernas, lo más que puedas, lo más que puedas, separamos las piernas, lo más que tú puedas, exhalo, y desde ahí lento, inspirando y exhalando, vamos a llevar hacia atrás, uno, hacia adelante, dos, tres, cuatro, vuelve, colgamos a la derecha, y pasa a tu lado, uno, dos, tres, cuatro, también debajamos, alto, levantamos, y vamos, uno, dos, tres, cuatro, levanta, rota, baja, uno, dos, tres, cuatro, levanta, y vamos, y, uno, dos, tres, cuatro, levanta, y, uno, dos, tres, cuatro, levanta, alarga, rota, exhala, último, levanta, rota, uno, dos, tres, cuatro, y levanta, bajamos los brazos, y continuamos con glúteos, para eso, nos estiramos en forma lateral, pero también flexionamos un poco las piernas, a la altura de la cadera, en esa posición, bien alarga los brazos, siguiendo la línea de la cuadera, la voy a colocar un poquito más atrás, para que no vuelva, ahí, rodillas alineadas con las caderas, las tolíos juntos, apoya, estira, alarga, levantas la pierna, fíjate que la rodilla termina con el toicho, y desde ahí, bajas la rodilla, acercas la rodilla, uno, sin bajar el pie, y se separas, exhalas, uno, estómago bocado, columna derecha, dos, guau, cómo se siente, tres, cuatro, estómago bien apretado, cinco, la rodilla, segundo, seis, siete, ocho, bajo, ¿no ves? ¿cómo se siente el peso de la pierna? Diez, bajas, estiras la pierna de abajo, y sigues con glúteo, también más, con el talón ahí, uno, dos, y atrás, y atrás, fíjate que cuando voy atrás, la rodilla apunta hacia el techo, no hacia delante, entonces, abre tu cadera para trabajar los adultos, preparadas, y vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, exhala, siete, ocho, nueve, diez, ahora, seguimos, agregamos un glúteo medio, más al doctor, entonces, nos agiramos bien, levantamos un poquito la pierna, fíjate, sin pasar más allá de la línea de la cadera, y dibujamos un pequeño círculo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, seis, siete, ocho, nueve, y diez, juntamos, eso, nos incorporamos, pasamos bien al otro lado, para continuar, el lado opuesto, ¿verdad? primero, flexión de rodilla, ahí, glúteo, medio, abiertos, ya, abrimos rodillas, con cabida, y rodillas, levantas, y rodillas, uno, levantas, dos, apretas la guatita, tres, mantiene controlada la columna, cuatro, pie derecha, cinco, la cadera que apunta es arriba, seis, siete, wow, ¿cómo se siente? ocho, glúteo, medio, nueve, y diez, el glúteo medio casi que se trabaja muy poco, desde esa posición, bajamos, estiramos la pierna de tres, y taloneamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, estiramos la pierna, volvemos a revisar nuestra postura, cada segmento corporal donde le corresponde, presionamos el estómago, presionamos los glúteos, levantamos un poquito la pierna a la altura de la cadera, y dibujamos cinco, uno, dos, tres, cuatro, pequeñitos, cinco, siente el peso tu pierna, seis, siete, ocho, nueve, y diez, volvemos a juntar las piernas, para pasar del glúteo abdominal, armamos mesa, mesa, volvemos un poquito hacia atrás, como mesa, alineación de hombros, hombros, codo, puñeta, cadera, rodilla, rodilla y pie, ya, columna paralela al piso, no en hiperintensión, sino que, en esa posición, trabajamos un glúteo mayor, extensión de la pierna, y de ahí subimos, uno, fíjate que, no caigas hacia atrás, sino que, la cadera derecha, que está trabajando la pierna derecha, siempre apunte, la critería acá, hacia el piso, ya, inspiras cuando subes, exhalas al bajar, estira pierna, y comienza, uno, wow, cómo se siente, dos, eso, trabaja la fuerza, tres, inspira, cuatro, vamos con el último, y diez, desde ahí lento, recogemos la pierna, y estiramos un cubito, ya se sintió, al piso, estiramos, arrancamos, le damos un poco de flexibilidad, apoyando la frente, si no alcanzas, no importa, te podés quedar acá, donde sea, y volvemos, y ya está, cuidadosamente, nos fijamos, que estemos muy bien, ya, con tu cuerpo, para no provocar un aleser, y desde ahí lento, me concentro, y levanto, expirando, uno, dos, tres, levanta tu pierna, muy suave, cuatro, siete, vamos, el último, y diez, recogiendo la pierna, al igual que lo anterior, atropamos, ahora que vamos a bajar un poquito, la fuerza del brazo, eso, levantamos, volvemos, levantamos un poquitito, los pies del piso, y vamos a flexionar un poquito, uno, y subimos, para hacer un trabajo de, tres, vamos, dos, levanta, levanta, eso, levanta, cuatro, eso, ombros muy bien volcados, la columna baja del bloque, vamos, los codos van hacia atrás, y vamos con el último, retornamos, bajamos los pies, y vamos con el espacio de, relajación, vamos a balas, y vamos con ejercicio, abogamos, y deslizamos el cuerpo, y damos brazos, y deslizamos, vamos con ejercicio, un café de más, voy a adelantar el brazo derecho, pasar el izquierdo por debajo, y estiramos, siguiendo la línea de la oreja, y salta, y deslizamos, y deslizamos, y deslizamos, y deslizamos, levantas, adelantas el brazo opuesto, para hacer el lateral, hay una torsión, exhala, La línea larga, siente la atignación de la cadera, eso. La línea larga, siente la atignación de la cadera, eso. La línea larga, siente la atignación de la cadera, eso. La línea larga, siente la atignación de la cadera, eso. La línea larga, siente la atignación de la cadera, siente la atignación de la cadera, eso. La línea larga, siente la atignación de la cadera, siente la atignación de la cadera, siente la atignación de la cadera. La línea larga, siente la atignación de la cadera, siente la atignación de la cadera, siente la atignación de la cadera. Vamos a mirar el piso, bajas el brazo y levantas tus piernas, posición normal, te das tu masaje al saco, y te vas a quedarte unos segundos, escuchando tu respiración, vamos a hacer cuatro respiraciones, aquí practicas yoga, chavasana, dorsal, entonces liberamos la pierna derecha, liberamos la pierna izquierda, un poquito, derecha, izquierda, palma arriba, bajos brazos, mentón no se calpecha, suelto los músculos faciales, y comienzo a relajar tu abuelita, afloja los hombros, cae pasado al piso, brazos pesados al piso, afloja las dedos de tus manos, relaja el estómago, el pecho, las luces, afloja las piernas al piso, quiero tener una pesa porque no se pertenece, relaja, relaja, relaja la frente, las barbas, separa las malas, separa las malas, lleva la punta de la letra para dar su mano, separa las malas, en esa posición de relaja, relaja, relaja cuatro respiraciones de conciencia, lentas y suaves, cuando exhalas, deja caer todo el peso de tu cuerpo, al piso, relaja, 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 Siente, con las piernas, los brazos, el tronco, las piernas, las piernas. Y dedique, otra hacia las piernas. Gila, tapalmas, vuelve a tener un siente, pero diferente. Más tranquila, más relajada, más calmada, más feliz. Presiona los brazos y te vas incorporando también. Vuelves a probar el latín o por el cojín, manda las luces y vuelves a acelarse. Aflojar sombras, músculos, faciales. Universo, visualiza luz a un universo. Energía de luz. Espera, 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 no te hagas. Suiza la tensión en el rebajo y alto. Renueva tu energía de luz. Visualiza a través del universo. Y desde el lento, levanta las palmas. Tendré las palmas. Perdón, me llego de los dedos, pero no las palmas. Renueva tu vida en luz. Y de él, sonido. Bajas al pecho. Y con cariño, esperaba, porque todas, de todas formas, teníamos que tengas un buen día. R civilización creia, pero no las palmas. Queda la lengua de luz.